El otro día fui a ver a mi hijo al partido de fútbol, empezaba la liga, jugaba en fútbol 11. Está en una categoría que ya empieza a ser un poquito más serio el tema de la convocatoria de los jugadores, de si hay o no equipo titular, si hay equipo titular, hay unos suplentes que no van a jugar ya todos el mismo número de minutos, es decir, bueno, pues ya hacia la mitad de la segunda parte, bueno, pues salen unos, al final otros. A lo que voy, este año, pues a mi hijo le va a tocar estar en el banquillo, parece. Y encima el primer partido lo perdieron de bastante. ¿Qué ocurre al final? Me cruzo con una madre, que también su hijo le va a tocar este año estar en el banquillo, por lo menos estas primeras jornadas parece que hay un equipo titular, y luego, pues en la segunda parte, avanzado un poquito en la segunda parte, jugarán, en teoría, mi hijo y otros niños. ¿Qué ocurre? Al cruzarme con esta madre, pues nos cruzamos, joder, comentamos, este año va a tocar sufrir. Sí, va a tocar sufrir, le digo yo a ella. Me dice, sí, sí, pero también de manera individual. Como diciendo, es que nuestros hijos van a estar en el banquillo. Y yo digo, ya, oye, les han cogido en el equipo, juegan una liga federada, pues les va a tocar banquillo este año más de lo que nos gustaría, y más de lo que les gustaría a ellos. Bueno, y digo, ya, pero es que es un poco duro para ellos. Y yo le contesto, oye, yo ya le he dicho a mi hijo que disfrute del banquillo. Me mira así, diciendo, pero, ¿que disfrute del banquillo? ¿Eso cómo se hace? Y digo, pues nada, tiene que saber que hay un equipo titular, que hay unos niños que en principio o son mejores, o que el entrenador quiere que salgan más tiempo, y que ellos saldrán unos minutos de la segunda parte, 10, 15, 20, depende. Digo, pues que le toque disfrutar, que le va a tocar disfrutar del banquillo. Y me seguían mirando, pero ¿cómo se hace eso? Y digo, al final, lo que tienen es que estar contentos, que disfrutar. Que disfrutar del banquillo en el sentido de que estén animados, que les va a tocar salir, y que les va a tocar salir, y que lo tienen que hacer de la mejor manera que puedan. Y si entran al campo con cierto sentimiento de negatividad, enfadados, no, tienen que estar en el banquillo contentos, animando al equipo. Y cuando les toque salir, salir a darlo todo, contentos, alegres. Porque esto es así. Tanto en el fútbol como en la vida, te toca o tener a gente que es mejor que tú, o te toca vivir momentos complicados. ¿Por qué os comento esto? Porque este año, en las bolsas, en los mercados, quería hacer una especie de analogías, es difícil lo de las analogías, toca disfrutar de las caídas. Y me preguntaréis, ¿y esto de cómo voy a disfrutar una caída de un 20% de la cartera, de un 30% de la cartera o superior? De toda esta incertidumbre, de todo noticias negativas, toca disfrutar de las caídas. Disfrutar. ¿A mi hijo le gusta estar en el banquillo? No, le gustaría jugar de titular y cuantos más minutos mejor. ¿A mí me gusta ver caídas? No. ¿Esto de disfrutar es disfrutar de las caídas de manera literal? No. Es parte del camino. Tanto mi hijo como otros niños se tienen que preparar, entrenar, luchar para el día del partido, salir y, dependiendo de lo que diga el entrenador, jugar más o menos. Pero cuando salgan, darlo todo. Y estar preparados y entrenar para hacerlo bien. Nosotros, inversores, cuando vemos caídas, cuando tomamos decisiones erróneas, ¿qué hacemos? Seguir con el sentimiento negativo es que esto va a ir a peor, es que nosotros lo estamos haciendo mal porque veo una caída de las cotizaciones y esto me dice que yo soy malo, que lo hago mal. No. Esto es parte del camino. ¿Mi hijo puede estar en el banquillo? ¿Se tiene que frustrar? No. Es parte del camino. A lo mejor dentro de unas semanas o unos meses, él es el titular. Aparte, el tema del respeto y los valores, pues tienes que respetar que cuando tú salgas, otro está en el banquillo. Cuando tú estás en el banquillo, tienes que respetar al que está adentro, tienes que respetar a tu entrenador. Aquí nos tenemos que respetar todos. Y cuando tocan ver cosas que no nos gustan, caídas en las cotizaciones, un error, es parte del camino. Toca verlo, toca disfrutar de ello de la manera más noble que pueda ser, que es saber que estas cosas ocurren, saber que estas cosas pasan, saber que el camino durante meses, años, no es fácil, va a haber momentos de subidas y bajadas y que te tienes que preparar, que tienes que estar preparado para cuando te toque salir, para cuando lleguen las subidas en bolsa. Año difícil. Año que nos están diciendo que no lo estamos haciendo bien. No es tan así. El entrenador a un chaval le está diciendo tú no lo estás haciendo bien, por eso te mando al banquillo. En la mayor parte de las ocasiones no es así. Es, hay gente que a lo mejor es mejor o hay gente que creo que debe jugar este partido, tú estás en el banquillo, ya te daré tu oportunidad. Menos minutos, más minutos, ya llegará dentro de una semana, la oportunidad de ser tu titular. Son mensajes que depende de cómo los interioricemos, nos dan unas sensaciones o una manera de trabajar o entrenar distinta a cómo interioricemos esos mensajes. Por lo tanto, los mensajes de la bolsa, como en otro vídeo que dije, la bolsa a veces te manda imágenes, impactos, noticias, que es como en la magia, te está haciendo un truco de magia, te está señalando o enseñando una cosa que luego va a ser la contraria y tú te vas a decir ¿y esto cómo es? pues es así. Sabes cuando vas a un espectáculo de magia que te están haciendo un truco y en la bolsa muchas veces las cotizaciones son un truco, un truco más. Disfrutemos del camino, de verdad, disfrutemos del camino. Si no queremos disfrutar del camino en el sentido de que nos afecta muy negativamente las caídas de las cotizaciones, la incertidumbre del mercado, deleguemos la gestión en un tercero y no miremos tanto la noticia del día, cómo está mi fondo, cómo están mis acciones, si delegas. Si no delegas y estás de manera activa invirtiendo, disfruta del camino. Disfruta del camino, vuelvo a decir que no quiere decir que disfrutes de las caídas, que es parte del camino, que te prepares, que vendrán buenas épocas. Bueno, esto era lo que os quería comentar. Fans y superfans de las microcaps. ¿Qué os parece? Disfrutemos, preparemos no, prepararemos no, todos. Nos debemos preparar, analizar, trabajar y cuando vengan maldadas aceptarlo, aceptarlo. y trabajar para cuando vengan las buenas épocas y disfrutarlas también. Disfrutarlas las dos partes de un camino que al final nos llevará al éxito de una manera de una manera racional, de una manera individual. El éxito es individual. no porque otro lo haga mejor tú no eres exitoso, pero al final con trabajo, análisis, paciencia, controlando nuestros sentimientos, emociones, lo normal es que llegue el éxito. Lo normal es que llegue el éxito. Disfrutemos. Seguimos. Fuerza, ánimo. No queda otra. Vamos. Vamos. Vamos.